Gente, quiero desearles a todos los seguidores y fanáticos de Pío Deporte que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Pásenla bien, diviértanse, pero todo con prudencia. De parte de su amigo Joel López. Check it out. Un mensaje a los oyentes de Pío Deporte que pasen un feliz año nuevo, una feliz Navidad. Le deseo a Pío Deporte y Sangre Azul. Nítido. El fin de año le deseo a toda la República Dominicana un feliz año. Sobre todo mucha tolerancia y mucha unión familiar. Y que el próximo año sea de mucha prosperidad y un año sumamente productivo para toda la República Dominicana. Mis amigos, les habla Tony Fernández. De parte de los Tigres de la Fundación que lleva mi nombre. Para desearles unas felices Navidades y un próspero año nuevo. Recuerde, Cristo es la Navidad. Usted está empezando un año nuevo, pero el mundo no ha terminado. Apenas comience. En este año les deseamos al pueblo dominicano que tengan mucha paz, mucho amor, pero sobre todo mucha tolerancia. Que sea una Navidad sin tanta delincuencia, sin tantas tragedias para las familias dominicanas. Más amor y sobre todo mucha prosperidad en este nuevo año. Y desde ahora declaro que el ICEI campeón para el año 2016. Bueno, en este tiempo de Navidad, de Año Nuevo, desearles muchas bendiciones. Que el Todopoderoso cumpla todas sus metas, sus anhelos, sus sueños. Lo más importante en la vida es perseverar, no rendirse, seguir hacia adelante, trazarse metas, sueños, trabajar mucho, tener mucha fe. Que la fe lo mueve todo, lo puede todo. Y que este sea un tiempo de unión familiar, de confraternidad, de perdonar, de olvidar, de fraternizar con los seres queridos, los amigos. Así que les deseo un feliz Navidad y un próspero año nuevo a mis amigos de Pío Deportes. Felicidades a la fanaticada oriental, a la fanaticada oriental que no se desesperen, que la cosa no es como comienza, es como termina. Así que muchas felicidades en esta Navidad y a todos los fanáticos de toda la República Dominicana. Muchísimas gracias. Y a los Gómez le desea mucha felicidad, sobre todo salud, bendiciones y prosperidad. Recordar que no finaliza la vida, sino finaliza un año. Recordar la unión familiar, sobre todo tolerancia, tranquilidad, paz y vamos a respetar la vida de los demás. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. A todo el pueblo dominicano, muchas felicidades en ocasión de un año nuevo. Esperando que todos tengamos la prudencia de festejar ese acontecimiento que siempre constituye la llegada de un nuevo año en familia. Y pensando que en el 2016 habrán de esperarnos cosas muy importantes a todos los dominicanos. Felicidades a todos, amigos. Hola, nosotras somos la Chirlier 9-11 de Tigres del Licey. Y les queremos desear una feliz Navidad y un próspero año nuevo para toda la fanaticada de Pío Deportes. Besos para todos ustedes.